Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estamos en casita? ¿Cómo estamos en la oficina? Yo feliz, 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 porque además de que estamos rodeados de flores naturales, que sinceramente eso me pone de muy buen humor, también tengo unas invitadas de super lujo para traerle a usted un programa especial de San Valentín. Y antes de arrancar con todo el rollo, me presento, si es la primera vez que nos vemos, yo soy Adriana, Adriana Loaiza, soy coach, conferencista, escritora de libro que se llama ¿Cómo sobrevivir a mi jefe? Y por supuesto, conductora de este programa de televisión que se transmite todos los martes en punto de las 10 y media de la mañana. Y ahora sí le voy a platicar de qué vamos a hablar el día de hoy. Para empezar, les voy a platicar de los errores principales que cometemos en pareja con el tema de dinero. Después viene Natalia Ortiz para hablarnos de cómo solucionarlos, cómo hablar de dinero con la pareja. Ahora, viene también Sandra Santos para hablarnos de la seguridad y el amor propio. Y cerramos con broche de oro con mi amigísima Roble Anaya para hablar de cuánto nos cuesta San Valentín. Todo lo que usted quiere comprar, que las flores, que el osito de peluche, que la cartita, que todo eso, bueno, en cuánto nos anda saliendo San Valentín. Y por supuesto que no nos va a dejar solas y nos va a dar opciones. Pero antes de arrancarnos, quiero decirles que tenemos un libro hermoso para que usted se lo lleve si participa en el reto del día de hoy. Vamos a ver qué libro es, que está muy lindo, ya estuve ojeándolo. Esto nos va a ayudar sobre todo en el desamor. Diario del desamor. Tortura este libro y no tu corazón, dice. Me gustó muchísimo. ¿Qué les parece si vamos a ver el reto del día de hoy para que se vaya preparando para llamar y participar para llevarse completamente gratis este libro? Vamos a ver el reto. ¡Ándale! Ahora sí que de poner mucha atención, se pone, obviamente lo vamos a estar repitiendo, pero bueno, recuerde que puede llamar al 81-2020-8865. Participa también en el WhatsApp, que mira, aquí se lo vamos a poner. Y también en nuestra transmisión en vivo de Facebook que va a estar pasando a través de Adriana Loaiza Coach. Para que comente, porque luego en Facebook le ponen, yo quiero el libro. Sí, pero se trata de que participe en el reto, no nada más es así. Pero bueno, ¿qué les parece si arrancamos? Hoy les quiero platicar de los errores que cometemos en pareja con el tema de dinero. Y mire, antes de eso, ¿y cómo surge esto? Estaba yo platicando con unos amigos, les voy a platicar el chisme. Vamos a ponerle Monse y Brian. Resulta que Brian gana $15,643 pesos al mes. Él es del 15% de la población mexicana que tiene ese sueldo. Y él lo que pasa es que gasta más de lo que tiene. ¿Y qué pasa con Monse? Ella gana $6,684 pesos al mes. Ella pertenece al 50% de la población mexicana que tiene ese salario. Pero juntos, juntaron el salario, se supone que tienen más acceso, más dinero. Pero, ¿qué creen? La hipoteca lo rebasa. Pagan más del 30% en conjunto de la hipoteca. Fíjense cómo están los errores, ¿no? Tuvieron una boda espectacular que la siguen pagando. Llevan cinco años pagando esa boda y todavía les falta cinco años más. Entonces, empezaron con el pie derecho. No saben que tienen deudas, no saben que tienen vicios. Monse gasta que se va al manicure y se va con las amigas y se va de compras y se compra la bolsa. Y al fin que, pues le mete la tarjeta y paga el mínimo. ¿Y qué problema? Eso los está llevando a una crisis de matrimonio y están a punto de divorciarse. ¿Por qué? Todos los errores que no se dieron cuenta que están cometiendo y que yo se los voy a decir ahorita. Número uno, ¿qué pasa con las expectativas? ¿Qué pasa con Monse? Pues ahora que me case, me va a sacar de trabajar. No, pues que él pague todo. No, pues yo puedo seguir con mi vida. Me puedo ir al cafecito, tener muchacha. Podemos tener la boda del año. Pensando en su cabeza que Brian, como gana más, gana casi lo doble que ella, que Brian iba a pagar todo. Pero, ¿cuál? ¿Y qué pasó con Brian en su cabeza? Ay, pues ya no nada más va a ser mi sueldo. Ya va a entrar el de Monse. Entonces, juntos vamos a crecer y vamos a invertir. ¿Y cuál? Entonces, se fijan cómo las expectativas eran diferentes, completamente diferentes. Desde ahí, comenzamos mal. Número dos, la falta de seguridad en uno mismo. Sobre todo las mujeres. El pensar que nosotras no podemos accesar a mejores puestos de trabajo. A que si estamos en la casa cuidando a los niños, pues ya es todo lo que hacemos. No, oigan, tanto talento que podemos aprovechar para salir adelante. El pensar, híjole, pues es que necesito el dinero del hombre para yo salir adelante porque yo no confío en mí, porque nadie me va a dar trabajo, porque no tengo experiencia, porque no terminé mi carrera, porque no tengo maestría. ¿Se fijan? Toda esa es falta de confianza en uno mismo. También, ¿qué pasa? La falta de comunicación, ¿no? Ok, miren, sí, es cierto, la infidelidad es una causa muy alta del fracaso de los matrimonios, pero la otra es el dinero. Entonces, no se comunican, no se comunican la filosofía. Oye, yo soy cuenta chiles, por ejemplo, Brian es cuenta chiles, ¿no? Todo registra y le duele hasta pagar unos chicles donde salió, todo quiere saber. Y Monse, ella es como que rienda suelta los gastos, desde ahí la filosofía. Tampoco hablaron de las deudas que ya habían contraído con anterioridad. Las deudas en tarjeta de crédito que trae Monse, que ya no le quiero decir en cuánto va, pero cerca de los 200 mil, pagando el mínimo, el año que entra van a ser casi 400 mil. Y si no lo paga, el año siguiente van a ser 600 mil, casi. Sí, sí, está en una bola de nieve autodestructiva. Y eso no se habla. No se habla tampoco de las decisiones, no, no se habla. Pero bueno, todo eso. ¿Qué pasa también la desigualdad? No es el caso de Brian y de Monse, que les estoy chismeando, pero es el caso de muchas otras parejas. Por ejemplo, cuando de repente sucede que la mujer trabaja y lleva el dinero a la casa y es la que gana más, pero llega a la casa y el señor, pues como no tiene trabajo y está deprimido, está con los videojuegos, está tomando cerveza, está fumando nada más afuera. Y entonces, ¿qué sucede? Pues llega la mujer a limpiar, a cocinar, a ir al súper. Si se fijan, ya hay una desigualdad. El hombre, pues que no tiene trabajo y está deprimido, está ahí ahora sí que echado para que lo atiendan y la mujer viene ahora sí que con todo, con todo la carga del trabajo y de la casa. O al revés, cuando el hombre es el que sale a trabajar, la mujer se queda y luego llega el hombre y la mujer está deprimida viendo telenovelas o Netflix y tiene que llegar a hacer todo. ¿Se fijan? Hay una desigualdad. La desigualdad mata al amor. Así que yo les recomiendo que eso no suceda. Y finalmente, otro error, ser codos, ser pichicatos, tener una mentalidad de escasez que no los va a llevar a ningún lado. Ahora sí que ahí se van a quedar con un techo de cristal, contando los chiles, contando cada cosa. Oye, mi amor, y si nos vamos de vacaciones a Cancún. No, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo a Cancún? Mejor vámonos aquí a la presa de la boca. ¿Para qué gastamos tanto? O sea, cuando empezamos a pichicatear, oye, ¿por qué te vas a pintar las uñas? Mira, el esmalte cuesta 20 pesos. No, ¿para qué gastas 200? ¿Sí? Empezamos a pichicatear cosas. Y no, hombre, una mentalidad de escasez también mata al amor. Pero, ¿qué creen? Aquí tenemos, después del corte, a Natalia Ortiz para hablarnos de soluciones. No crean que los voy a dejar así. Así que vamos a hacer un pequeño corte para que aproveche y nos llame al 81-2020-8865. Participen en el reto, se los vamos a poner. Pongan mucha atención y llámenos. También participe en nuestro Facebook, Adriana Loaiza Coach. Y también aquí va a aparecer el WhatsApp para que nos mande mensajito. Y también nos mande su nombre, porque no lo tenemos registrado en los contactos. Así que hacemos una pequeña pausa y regresamos con más charlas de peso aquí en Canal 28. ¡Gracias! ¡Gracias! Ella gastaba mucho dinero en ropa, peluquería y zapatos. Sin saber que a él le gustaba más en ropa, despeinada y descalza. Aunque también sabemos que esto de la ropa y el peinado y los zapatos es mucho también por amor propio. No lo hagamos por los demás, hagámoslo por nosotras mismas. Oigan, y para hablar ya, ya les platiqué de los errores que cometemos en pareja con el tema del dinero. Pero si se lo perdió, después puede ver la repetición en Facebook o en este canal. Va a pasar el sábado y también pasa de madrugada. Lo van a seguir viendo. Pero bueno, mucha atención en eso. Pero para darnos aire, oxígeno y solucionarnos esto y darnos tips, llega mi invitada Natalia Gómez de Ortiz para hablarnos de este tema. Natalia es emprendedora, tiene mucha experiencia en finanzas, en casas de bolsa. Es conferencista, tallerista y además directora general de Money Teens. ¿Cómo estás, querida Natalia? Muy bien, contenta de estar aquí, Adriana, contigo. Ay, igualmente, igualmente. Y más que nos ayudes ya ahora, no tanto con el tema de adolescentes, que es su fuerte, también ahora con el tema del dinero en pareja, que de verdad que después de la infidelidad es la causa impresionante de los divorcios hoy en día. Es más, les digo una cosa, me atrevo a decir que es más la tasa de divorcios y malos entendidos y de que se acabe el amor por el dinero que por la infidelidad, últimamente. Pero bueno, ¿cómo estás? Muy bien, bien contenta. La verdad es que me encantó que me invitaras a este programa porque es un tema que difícilmente lo abordamos. Incluso, fíjate, tú conoces a mi esposo, a Beator, los dos financieros. E incluso cuando nos dedicamos a este tema, es súper complicado como platicarlo dentro de la casa. Ahora, ¿por qué es tan importante reconocer cada quien? ¿Cuáles son los hábitos que tiene alguno antes de empezar? No antes de empezar una relación, sino cuando sabes que es una relación a largo plazo. Ok, entonces, fíjense, no es como que voy a salir con el galán o con la chava. Bueno, ¿y cuáles son tus hábitos financieros? No, 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 salimos corriendo. Pero ya cuando la relación se pone seria, ¿tenemos planes de boda? Sí, cuando ya tienen un proyecto de vida juntos y que cada quien reconozca que es importante para su pareja. Muy bien. Por ejemplo, a mí me tocó cuando yo empecé mi relación, era bien difícil hablarlo porque él venía de otro matrimonio, entonces él es segundo matrimonio, y era como entender que él tenía una carga financiera previa. Y como abrirlo a él le daba de alguna manera, tenía como cierto pudor, no sabía cómo abordar estos temas. Entonces, es bien importante identificar cada una de las situaciones que se estén viviendo. Ahora, nosotros no queremos imponer de alguna manera de cómo se deben de manejar las finanzas en pareja, cada quien decide, de repente son dos ingresos y que dicen, ¿sabes qué? Yo me responsabilizo de estos gastos y tú te vas a responsabilizar de otros. O los dos tenemos una bolsa de gastos en conjunto y cada quien pone ya sea un porcentaje de lo que tú ingresas y un porcentaje de lo que ingresa tu pareja. O él corre con todos los gastos y tú con los extras, o vamos a suponer que él es solamente el proveedor o ella solamente la proveedora y saber cómo se van a manejar. Pero es básico que sepan, una, qué es importante para cada uno, y otra, cuál es el plan de vida que tienen. Ok, me encanta que acá nos acaba de dar de muchas opciones y me encantaría que las repitieras. No hay una ley, lo importante es que dialoguen y hagan acuerdos para ver qué les funciona como pareja. ¿Fueron cuatro formas diferentes de administrarse? A ver, entonces, ¿me las puedo repetir? La primera es en donde los dos ingresan y es una sola cuenta y que de ahí los dos toman parte como para los gastos y todo lo que tienen que correr. La otra es decir, ¿sabes qué? Yo pago una parte y tú pagas otra parte y los dos tienen cuentas separadas. Otra es en donde los dos suman a una cuenta para los gastos de los dos y cada quien se queda con cuentas separadas. Y la otra es cuando solamente uno es el proveedor y la otra persona está de alguna manera administrando. Me ha tocado saber también de casos que tienen 50 y 50, o sea, se dividen los gastos 50 y 50, aunque por ejemplo en el caso de Monce, que gana menos, pues también tiene que apoquinar con la mitad. Yo creo que es bien importante y me encantó eso que mencionaste ahorita, que no te sientas que están abusando de ti. O sea, es algo que no te va a beneficiar dentro de la pareja, sino entender que la otra persona también se siente cómoda con el trato o el acuerdo al que llegaron. O sea, vamos a suponer que en el caso de Monce ella dice, sí, pero a lo mejor el 50% mío, digo, perdón, el 50% tuyo es el 100% mío, entonces yo me quedo en ceros. Entonces es como de alguna manera entender estos acuerdos y decir, ¿sabes qué? Obviamente antes que el hecho de las cuentas y de cualquier cosa, entender que el bienestar de tu pareja es primordial. Y además algo que también he visto y que a mí en lo particular me ha funcionado es que también cada quien, si deciden juntar las cuentas, pero que cada quien tenga su propio dinero, aunque sea un porcentaje mínimo, para lo que se le dé su gana y no tenga que estar rindiendo cuentas de que es mío y me lo voy a tronar, es necesario también tener tantita libertad. Sí, sí, totalmente. Yo creo que cada quien como le funcione, pero entender todos estos escenarios y de alguna manera tener una meta financiera en común. A mí para eso se me hace súper importante porque fortalece hasta a la pareja. O sea, es bien diferente decir, yo soy el único que quiere a lo mejor tener una casa o tener un negocio que sumar a todo mundo dentro de la misma meta y que todo mundo esté remando hacia la misma dirección. Muy bien, me encanta eso, una meta en común. Aparte de esto, tener un proyecto juntos, eso hace que la relación pegue. Sí, se fortalece muchísimo. Se fortalece, muy bien. Sí, porque aparte todo mundo tiene como, entiendes el sacrificio. Por ejemplo, dices, bueno, a lo mejor no nos vamos a ir de vacaciones, pero tenemos una meta por la que estamos luchando. Entonces, de alguna manera, el hecho de hablarlo y de sentarte, yo lo hago una vez al año, la verdad no es un tema que aunque somos financieros no es algo que estemos tratando todos los días, pero sí es de a dónde vamos a ir. Muy bien. Y qué es lo que queremos hacer y cuáles son las metas que tenemos. Buenísimo. Entonces, de alguna manera es sumar hacia la misma dirección y que cada quien tenga su misma visión, pero antes que otra cosa es el hecho de tener claro qué es importante para cada quien. Fíjate, a mí me platican una historia y llega una amiga y me dice, es que se divorció otra amiga de mi amiga, me dice, por el tema de la cacería. Ah, caray. Y le digo, ¿cómo por el tema de la cacería? Y me dice, sí, se divorció por la cacería. Por los costos. Y yo dije, a lo mejor ella es pro animal y ahí sí dices, bueno, pues no es negociable, ¿verdad? Ella, pues le encantan los animales y está en contra del tema del... Pero no, resultó que para él era súper importante el rancho en donde lo tenía que rentar para irse a cacería y el equipo y mil cosas. Claro. Y decía, y a él no le importaba que yo me quedara sin colegiaturas para los niños. Entonces, de repente, dentro de la conversación de pareja, se pierde el foco. No era el tema de la cacería, era el tema de en dónde estás poniendo tú tus prioridades y a dónde se nos está yendo el dinero. Qué importante lo que dices, ¿eh? ¿Dónde está verdaderamente el problema? No es que te vayas a casar, es que me dejas sin la leche, los pañales y el kinder de los chamacos. Pues no. Entonces, son diálogos que tenemos que tener súper claros y entender que, claro, que hay que cubrir primero las necesidades de la familia y tener como bien priorizado qué debe ser primero y después decir, ¿sabes qué? Si nos queda para lo que para ti es importante, que es la cacería, pues vamos a hacerlo, ¿no? Pero estar los dos en la misma página. O cómo generamos, ¿no? Quitando la mentalidad de escasez. Oye, es tu hobby, te encanta. Vamos a ver cómo generamos para que nos alcance y cubramos todo. Pero primero lo primero. Súper de acuerdo contigo. Totalmente. Entonces, uno es como platicar de las filosofías, dos, tener metas en común mínimo. Aquí nos dice Natalia que una vez al año hay más tips. Sí, ¿sabes qué? También entender que en las etapas de la pareja van cambiando. Entonces, vamos a suponer que al principio tú cuando te acabas de casar quedaron en que tú, no sé, ibas a hacer los gastos del súper y que tu esposo iba a cubrir los demás gastos y de repente dices, oye, ¿sabes qué? La situación cambió. Y a lo mejor ahorita él tiene mucho más ingresos o tú tienes mucho más ingresos. Entonces, entender en qué nivel están de la situación y en relación en pareja y saber qué responsabilidades va a tomar cada uno, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, hablamos del 50% y 50% quizás arrancaron los dos con el mismo sueldo, siendo compañeros. Uno sube y ya se quedó el 50% para siempre. No, o sea, esto está como vivo. Ajá, lo tienes que actualizar, de alguna manera actualizarlo y saber que se están cubriendo las necesidades de tu pareja, ¿no? Buenísimo. Ok. Entonces, tenemos hablar de la filosofía, tener metas en común y nada está escrito en piedra, sino esto se va como platicando. Y alguna vez, porque también tengo la fortuna de conocerlos a los dos y platicar, hablan de hacer presupuestos. Sí. A ver, cuéntanos cómo es esto del presupuesto. El tema del presupuesto, a mí me encanta porque antes como que le sacábamos la vuelta, era de, híjole, no me quiero asomar a ver qué tanto estoy gastando, pero es bien importante hacerlo porque es el instrumento que te va a poder guiar a las metas que tú tengas financieras. Entonces, primero es tener tu presupuesto de absolutamente todos los gastos tuyos y de él y después dividirlo en las necesidades y los deseos. Entonces, el día que ustedes tengan cualquier eventualidad, a nosotros nos pasó, tú te sabes la historia, de repente le avisaron a un aviator que no tenía trabajo, entonces fue así como que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ahí fue cuando nos tuvimos que sentar y decir, ¿en dónde le vamos a cortar? Y, ¿qué es lo que vamos a hacer para salir más rápido de esto? Pero son temas que se tienen que abordar entre más rápido mejor. O sea, yo como digo, siempre es, mata al monstruo cuando está chiquito. O sea, de repente es como que, mi esposo se quedó sin trabajo y lo que está haciendo la mujer es como que, desde el miedo y desde no quiero hablar de este tema, pues resulta que se está haciendo la bola de nieve más grande, ¿no? En lugar de abordarlo desde el principio y decir, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer todos? ¿En dónde le vamos a recortar mientras salimos de esto? Oiga, y aprovechando esto que acabas de decir, oigan, mujeres, porque son la mayoría de mujeres las que nos ven, suele suceder que el hombre se queda sin trabajo, pero si nuestra reacción es con miedo, no, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a morir de hambre. Oigan, eso no le ayuda al Señor, eso lo ponen en un estado de alerta y ese estado de alerta le impide pensar y actuar de manera inteligente. Entonces, al contrario, apoyen a su hombre, resalten sus cualidades, resalten su logro, resalten su experiencia, confíen en él, en que va a salir adelante y por supuesto, bueno, vean ustedes cómo pueden apoyar la causa también, ¿no? Porque en el caso que nos compartes de Adiator, pues ya también traía una carga financiera de hijos, pues está pesado y no es como, ay, no, pues ahora se friegan ellos. Pues ya es un compromiso. No, y es súper importante de alguna manera hacer como esa ayuda más que otra cosa emocional en el tema de la pareja y decir, ¿sabes qué? Pues vamos a salir adelante y tener como esta conciencia de que si él está bien es más fácil que salgan de alguna manera de esa situación, ¿no? Y algo que les he aprendido mucho aquí, a todos los especialistas, y lo hace más que hasta tú también lo has dicho, tengan un fondo de contingencia. Sí, de emergencia, para cualquier eventualidad, sí lo necesitas tener. Muy bien, el colchoncito, ¿cómo de cuántos meses? Nosotros recomendamos mínimo tres meses. Si lo puedes tener de más, mejor, pero, y si no, tenerlo invertido, pero en inversiones líquidas, o sea, que puedas tener acceso al recurso rápido. Oigan, pues bueno, eso es, ya nos dieron muchas pistas de cómo hablar de dinero con la pareja. Cuando ya vayamos a comprometernos, cuando ya sepamos que la relación va en serio, hablar de nuestra filosofía, hablar de metas en común hacia pequeño y largo plazo. También saber que esto no está escrito en piedra, saber que necesitamos hacer un presupuesto y finalmente un colchoncito, un fondo de ahorro. Gracias, Natalia. No, mil gracias a ti, Adriana, me encanta estar contigo. A mí también, me encanta y no nada más aquí, sino también como amiga. Rodense de gente que les aporte, que les aporte información valiosa. Y les recomiendo que sigan a Natalia Gómez en las redes sociales de MoneyTeams. Tiene muy seguido conferencias, cursos para niños y algunos son gratis. De verdad es que la información está ahí, está para quien lo quiera recibir. ¿Verdad? Gracias, Adriana. Gracias a ti, hacemos un pequeño corte y regresamos con más charlas de peso. Ya es aquí Sandra Santos para hablarnos del amor propio tan importante en San Valentín y cómo asegurarnos de eso. Y antes de despedirnos, recuerda que tenemos un libro precioso, muy ad hoc al tema de San Valentín. Llámenos al 81-2020-8865. Participan en WhatsApp y nuestros amigos de Facebook. Pónganse muy listos para resolver el reto del día de hoy. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. La inteligencia sin amor te vuelve perverso. El dinero sin amor te vuelve avaro. El poder sin amor te vuelve un tirano. Esta es frase de Clint Eastwood. Tampoco no, el amor es tan importante, el dinero y el amor. Y miren, ustedes no se dieron cuenta, aquí en el corte estamos plática y plática con todas las invitadas que están regadas por todos lados, pero qué bonita, qué bonita la amistad, qué bonito conectar con gente que de verdad que te aporte, te nutra tu vida, que no se esté quejando, sino que al contrario, que tenga como que buena vibra. Y claro, cuando tú estás en tu momento de queja, pues que también te escuchen, sin que sea demasiado tiempo. Oigan, pues ahora vamos a hablar del amor propio, caray, porque miren, si está muy padre San Valentín y que nos regalen flores y chocolates y peluches y galletas y todo eso, pero qué de nosotras mismas, qué de nosotros, cómo es importante y cómo podernos sentir como más seguras, más protegidas. Y bueno, para eso quise invitar a Sandra Santos, ella es experta en seguros y fianzas, entonces nos va a hablar cómo tener un seguro, pues es símbolo de amor propio. ¿Cómo estás, querida? Hola, hola, buen día, ¿cómo estás? Ay, encantada de que estés aquí, de nuestras invitadas más jovencitas que tenemos. Muchas gracias de verdad por invitarme, me siento muy bien de estar aquí otra vez con ustedes. Ay, pues nosotros felices, Sandra, también. Y bueno, a ver, ¿cómo conectamos el amor propio con un seguro de vida? Cuéntanos. Bueno, pues un seguro de vida es un pedazo de papel, un pedazo de papel que tiene algunos números que luego después se nos olvida qué es lo que dice, pero el seguro de vida es el mejor regalo que uno se puede hacer a sí mismo. O sea, no de coche, no de casa, no de gastos médicos, de vida. Es correcto, es correcto. El seguro de vida realmente es el seguro que tienes que tener en tu vida. ¿Por qué? Porque el seguro de vida no solamente es, bueno, pues si me muero, mis beneficiarios, y que eso también es una super carta de amor. Es mejor el tener el, ahora sí que el sustento y el abrigo hacia las personas que tú quieres cuando tú ya no estás. Oye, se me puso la piel chinita. Fíjense, un seguro de vida ya, o sea, sí, claro, ahorita nos vas a explicar por qué es para ti, pero es una carta de amor para, por supuesto, porque, oye, ¿cuánta gente se muere sin testamento y andan batallando o no hay seguro de vida y hay, andan, no, arrejuntados con otras familias? Es, 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 es correcto. Y bueno, y es lo, lo, digamos, la primera percepción que tenemos todos del seguro de vida, que es para nuestros beneficiarios. Pero el seguro de vida también es un regalo que nos damos hacia nosotros mismos. Uno por la parte de que el seguro de vida no solo es de muerte, sino que también tenemos, pues, a veces la, digamos, desdicha de que nos afecta alguna enfermedad o tenemos algún accidente que hace que nuestro cuerpo no nos permita ser independientes. El seguro de vida te da eso, te da el regalo de poder ser independiente cuando tu cuerpo ya no lo permite. Ah, wow. Entonces, esa parte de la, de la, de la cuestión de protección y de la, el amor propio de decir todo lo que yo he luchado por lograr y por ser, y pues el día de hoy mi cuerpo no me lo permite, el seguro de vida te permite poder seguir avanzando en ese transcurso de tu vida que puede ser muy complicado. Claro, claro, porque todos pensamos, sí, es para cuando yo me muera, pero si tienes un accidente, que todos estamos expuestos todos los días, una invalidez, algún órgano o sentido que se nos atrofie, bueno, los ojos o los oídos, entonces entra a protegernos ese seguro de vida. Muy bien, ¿qué más podemos obtener o cómo más es un símbolo de amor propio un seguro de vida? Bueno, el seguro de vida también puede ser, de cierta manera, un regalo hacia nosotros mismos porque nos da la oportunidad de cumplir muchos proyectos. A ver. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, ahora muy aterrizado a la parte del 14 de febrero. El 14 de febrero nosotros decidimos, vamos a darnos un autorregalo. Me he portado muy bien, me he esforzado, me he cuidado a mí mismo, creo que me merezco un autorregalo. Y nos compramos algunas cosas que pudieran ser a veces muy costosas y que nos dan satisfacción, satisfacción instantánea, nos dan tal vez un estatus, nos dan un sentimiento de lo logré, ¿ok? El seguro de vida también te da eso, te da satisfacción instantánea al saber que tienes esa parte de la cuestión financiera cubierta. Te da satisfacción instantánea al saber que en el futuro vas a tener un retiro digno y que vas a poder cumplir esas metas, por ejemplo, un viaje o una casa. Realmente esa hoja de la que te platicaba al inicio se convierte en todo lo que tú estás imaginando. Se puede convertir en una casa de contado, porque pues sabemos que la cuestión del crédito y eso, pues hay mucha gente que no le gusta pagar intereses. Entonces dice, pues mejor ahorro, lo puedes hacer a través de un seguro. Ah, ok. Lo puedes, puede darte el mejor viaje de tu vida, el decir, voy a, por medio de un seguro, generar un fondo que me permita dentro de cierta cantidad de tiempo darme ese regalo que no va a ser instantáneo de, bueno, pues ya lo gasté y ahora, ¿qué pasa? Y ahora, ¿qué, dónde queda? Sino que sea algo muchísimo más grande, mucho más trascendental en tu vida y eso, el dárselo uno mismo, le da una sensación de logro magnífico. Tú no tienes una idea. Oye, a ver, es que nos está diciendo Sandra algo que yo no sabía, y vaya que hemos trabajado y platicado con muchos expertos en seguros. Lo que tú me estás diciendo es que con el seguro de vida yo puedo ahorrar o más bien invertir mi dinero y que me dé dividendos. ¿Es eso lo que me estás diciendo? El seguro de vida, más que un producto de inversión, puede utilizarse como un producto de ahorro. Tiene la parte de rendimiento, por supuesto, y tiene estrategias que nos pueden ayudar a crecer muchísimo nuestro dinero, pero no es una inversión como meterlo a bolsa, no tiene nada de riesgo, sino es algo mucho más establecido, digamos que tiene una base más sólida para que tú puedas lograr sí o sí esa meta de tener cierta cantidad de dinero que te dé la oportunidad de poder hacer proyectos más grandes. Buenísimo. Muy bien. Y entonces, dime una cosa, Sandra, ¿cualquier persona en cualquier estado de salud civil puede tener un seguro de vida? En la parte de la cuestión de estado civil, por supuesto que sí. También algo muy importante, hablando de cuestiones de parejas, existen muchos tipos de parejas. Al día de hoy, pues tenemos las parejas homosexuales, heterosexuales y pues hay variedad. Y en la parte del seguro de vida no es discriminativo, es para todos, de todas las clases, de todo tipo, de todas las razas. En la parte de la cuestión de salud, sí es importante considerar que el seguro de vida se compra con dinero, pero realmente la única manera de poder tener un seguro de vida es con salud. Entonces, sí es bien importante el que las personas que están considerando el poder tener este tipo de autorregalos y así mismos, el que lo hagan en el momento que tengan la salud adecuada. Porque muchas veces lo dejamos pasar, lo dejamos, oye, pues no, el próximo año o el próximo año, y resulta que el próximo año, pues ya no podemos. Y un estimadito de costo, Sandra, porque digo, oye, o sea, está bueno esto, ¿qué tanto nos cuesta un seguro de vida? Bueno, pues es que dependerá, ahora sí que hay variedad, hay seguros de vida muy, muy baratos. O sea, que pueden, o sea, ser tan baratos como comprar un café, o sea, es muy, muy barato. Y habrá otros que no es que sean más costosos, sino que son más robustos y que, pues, te dan la oportunidad, tal vez, de estar asegurado por mayor cantidad de dinero, o la meta que yo tengo es más, digamos, grande, pues obviamente que va a estar proporcional a lo que yo quiero llegar. O sea, usted sabe que yo tengo seguros de todo, nada más me falta el de viaje. Y para darle, estaba haciendo cuentas de cuánto pago yo, más o menos es menos de 150 pesos el día. O sea, ahí le va sumando, o sea, no es tanto, y yo siento todo lo que dice Sandra, estoy tan tranquila, está todo organizado, me siento muy segura y protegida de una invalidez, una cesantía. ¿Qué es cesantía? Cesantía, bueno, cesantía se refiere, la palabra cesantía es un concepto del IMSS que se refiere a que cesas de trabajar. Pero, usualmente, lo vemos como llegar a la edad de retiro, a los 60 años. Los seguros te pueden dar la capacidad en el cual tú estás ahorrando a través del tiempo y te regalan, ahora sí, que la parte de tu pensión. Tú estás ahorrando y te lo regresan en parte de pensión. Entonces, a todos los jóvenes, a todas las personas que tal vez no tienen acceso a pensiones o jubilaciones dignas, realmente es súper importante que ya estén haciendo algo. Desde más chiquito que sea, desde esos 150 pesos diarios que tú comentas, el poder tener un seguro de vida que te dé la oportunidad de tener una jubilación digna, yo creo que es súper valioso y habla mucho sobre lo que tú quieres de ti mismo. ¿Qué es lo que yo quiero ser? ¿Dónde quiero estar? ¿Quiero ser el viejito que, pues, hay luego, pues, está incomodando a la familia? ¿O quiero ser ese abuelito que todo mundo quiere visitar? ¿Ese abuelito que todo mundo quiere estar con él porque está tranquilo, porque no está, pues, siendo incómodo financieramente para su familia? ¡Qué fuerte, qué fuerte el tema! Bueno, pues, ya lo sabe y aquí va a estar apareciendo todos los datos de Sandra Santos. Si quiere más información, pues, contáctela. Eso, pues, esa información no le cuesta y sí, le puede dar mucha seguridad. Gracias, Sandra. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Gracias a ti y gracias también a usted en casita. ¿Qué le parece si hacemos una pausa y regresamos con más charlas de peso? Aproveche para poner mucha atención en el reto y llamarnos al 81-2020-8865. Tenemos un libro precioso de regalo y mire, puede ser un buen regalo de San Valentín. Regresamos con más. Regresamos con más charlas. Regresamos con más charlas. Me están llegando sus mensajes. Muchas gracias. Ya vi que les encantó mi ropa del día de hoy. Es de Megba. Les recomiendo que chequen porque todavía tiene descuentos por San Valentín. Este es un vestido saco que yo lo puse con pantalón, que también lo venden ahí. Este lo puede usar para la oficina, pero le quita el pantalón y le pone otros tacones y ya tiene un vestido, un look para salir. Se trata de invertir en algo que le pueda sacar mucho provecho. Les recomiendo que busque a Megba aquí en su Instagram porque además a mí me encanta ver el Instagram de Miriam porque me sirve de inspiración, de que a ver qué voy a ponerme, cómo lo voy a combinar y bueno, pues ahí se lo dejo. Oigan y también quiero dar las gracias a Hortensia Florería que nos llenó de flores y bueno, yo no sé usted, pero a mí como mujer me fascinan las flores y me ponen de buenas. Qué buena opción para regalar en San Valentín. Y qué cree, este jueves tengo una plática completamente gratis. ¿Quiere usted sobrevivir a su jefe? Bueno, pues en mi página de Facebook va a encontrar el link para que se inscriba completamente gratis. Y también me han dicho mucho Adriana, regálanos un libro. Pues qué cree, voy a regalar, no uno, 10 libros que se llaman Cómo sobrevivir a mi jefe. ¿Quiere participar? Metase en mi Instagram, en mi última foto, ahí va a encontrar los pasos, que es súper sencillo, nada más tiene que darle me gusta a esa publicación y etiquetar a una persona y que también siga mi cuenta y puede participar. Son 10 libros, tiene toda la oportunidad para ganar. Ahí está el libro, es e-book en esta ocasión, así que participe conmigo. Oigan, y ya está aquí mi querida amiga Roble Anaya. ¿Cómo estás querida Roble Anaya? Qué gusto otra vez estar aquí. Yo también estoy contentísima. Ella es psicóloga, es coach, es también conferencista, tallerista y próximamente asesora de imagen. Y lo que se acumule. Lo que se acumule. Claro. ¿Cómo estás querida? Muy bien, muy contenta porque cuando vengo a tu programa aprendo mucho y acuérdate la frase humilde, de conocimiento no le servimos al mundo. Así es. Oye, y vamos a hablar de cómo nos cuesta San Valentín, ¿verdad? A ver, cuéntanos, ¿en cuánto nos anda saliendo el chistecito? Bueno, primero vamos a poner en contexto de dónde empieza la celebración de San Valentín y esto tiene que ver con un contexto religioso. ¡Guau! Poner ahora sí que en evidencia las buenas obras que hacía San Valentín de Roma. Eso hacían los cristianos. San Valentín tenía una, pues una obra que era cazar a los soldados en secreto. Porque ahora sí que la autoridad de ese tiempo, Claudio II, no les permitía pensando, o él pensaba, que los soldados solteros rendían más. Ok, y es al revés, ¿no? Pues aparentemente hoy la psicología nos dice que cuando tienen un apego familiar, responsabilidades, pues tienen mayor rendimiento en su trabajo. Entonces, pues ahí anda San Valentín cazando gente, pero pues lo descubren y pues lo ejecutan. Pero previo a la ejecución, en la cárcel conoce a una niña, bueno, jovencita, que era la hija del carcelero. Y esa jovencita era ciega. Y el juez de la cárcel le dice, oye, pues demuéstranos esto de tu amor y existencia de Dios, haciéndonos un milagro con mi hija. Y dicen que San Valentín escribe una nota que le da la chica y la chica logra leerla. Y el mensaje decía, soy tu Valentín. Y de ahí empieza toda la tradición. Después los católicos la retoman para quitar una tradición medio feita que era relacionada a la fertilidad, donde desollaban perros y cabras y golpeaban a las mujeres con las pieles para, en símbolo, como símbolo de la fertilidad. Y celebran la primera celebración de San Valentín en el año 494. Muy bien. Entonces, como que se pone una tradición de amor encima de algo que estaba medio tenebroso. Así es. Entonces, ya después, en el año 1969, se quita el contexto religioso porque lo quitan del calendario litúrgico Pablo IV. Entonces, ahora sí que se hace laico para todo el mundo. Y ahí es donde nosotros entramos a pensar y qué impacto tiene San Valentín en la economía. Por eso hoy estamos aquí. Y fíjate, cuánta historia detrás. Ay, no, no, lindísima. Por eso me encanta a mí venir aquí porque me toca hacer tarea, investigar. Me encanta. Y bueno, fíjate que, investigando precisamente sobre las cifras, la celebración de San Valentín es el primer repunte económico de la economía nacional. Guau, o sea, no en los Reyes Magos. No, no, no. O sea, al contrario, en los Reyes Magos todavía se gasta. Y después de esta, ¿cómo se llama esto de enero? La cuesta de enero. La cuesta de enero sube el 31% de la economía con todas las ventas de esta celebración. Ya, entonces, digamos que San Valentín nos ayuda a impulsar la economía. Así es, un 31% sube la economía. Y fíjate que todo esto traducido a pesos son 1,920 millones de pesos, lo que se recaudó el año pasado. ¿En qué tipo de ventas? A ver. Principalmente restaurantes. Ah. Sí, los chocolates siguen siendo el hit. Ok. Sí, el 22% de los regalos de San Valentín son chocolates. El 20% son cenas, todavía la comedera para los mexicanos es clave, ¿no? Después siguen las flores y los peluches, pero un porcentaje también interesante es que el 10% de los regalos de todas estas estadísticas son los hechos a mano. Los detalles que las personas quieren hacer para complacer a sus amistades o a sus parejas, porque también después de todo este tema religioso, se le acuña también a este día, no nada más el día del amor, sino el día del amor y la amistad. Claro. Sí, y es a partir de la Edad Media donde entra el símbolo de Cupido y el corazón, ¿sí? Y las tarjetas ya surgen a partir de la Revolución Industrial. Y hubo una mujer muy curiosa que le llegó una tarjeta de Inglaterra, Esther Howland, ella recibió una tarjeta y dijo, yo quiero replicar este, y en Estados Unidos empieza a replicar o empieza a hacer esta tradición de la repartición de tarjetas masivas. Y entonces, ¿eso es Hallmark? No. Ah, ok. Esta es una creencia que Hallmark entra con esa costumbre y no, ellos retoman de la tradición de esta señora Esther ese gran detalle de compartir. Oye, Robla, ¿y cómo cuánto se anda gastando en promedio una persona en San Valentín? En San Valentín, también interesante, aquí me dio simpatía saber que el hombre invierte más que en la mujer en San Valentín. Ok. Un 70% más de lo que puede invertir una mujer. Ok. Aproximadamente una mujer, y esto es por estadísticas de la Cámara Nacional del Comercio de Empresas Pequeñas. Me encanta. Y también la UNAM hizo una estadística el año pasado, entonces son cifras recientes, y nos dice que en México aproximadamente la mujer se gasta entre 700 y 800 pesos en un regalo de San Valentín. Muy bien. Y el hombre, a partir de 1,500 es lo doble que la mujer. Así es. ¡Guau! Entonces le invierte más. Y además el tarjetazo. Bueno, Robla, ¿y qué? Digo, ahorita mencionaste que había gente que los hacía manuales. No, porque digo, oigan, 1,500 pesos, pues a veces estamos hablando del 10% del sueldo o más. Claro, y eso es ahora sí que en promedio, claro. Sí, sí. También habría que ver, bueno, dentro de qué extractos socioeconómicos estamos hablando. Sí, sí. Pero aquí también lo interesante es que el 14 de febrero en México es un día antes del pago. Sí. Entonces, en relación a cómo se invierte en este día, pues mucho es el uso de tarjetas de crédito. Mucho es el tema de después te pago, de sacar en tandas para el regalo de San Valentín. Pero aquí lo importante es que, y las cifras nos lo dicen, sí, también el 10% es un muy buen indicador de que la gente está preocupada en representar un día en especial. Porque sí vale la pena recordarse y maximizar que el agradecimiento de las amistades y el de tener una pareja en la vida. Sí. Pero sin embargo, eso no va, sí, en relación a lo que tú sientas por la persona. El costo del regalo, y esto es lo que tenemos que tener muy claro, el costo del regalo no es el nivel de amor o compromiso que tú sientas por la persona. Aquí lo interesante es hacernos la pregunta es, ¿qué quiero yo demostrarle ese día a mis amistades o a mi pareja? O incluso no nada más ese día, ¿no? Ah, claro, pero en esto en particular es como el cumpleaños, o sea, todos los días hay que estar agradecidos de la vida. Pero hay un día en particular que, ahora sí que con bombo y platillo, le ponemos los reflectores y reconocemos que para los seres humanos, el valor de la amistad y del amor es algo clave. Es por eso que yo sí estoy de acuerdo que se celebre, pero todo con moderación. Muy bien. Sí. Y que nos recomienda celebrarlo, pero también evitar como que el gasto fuerte. Sí, que se te exceda de tu presupuesto y como bien ya lo decía mi compañera anterior, el tener un presupuesto. Sí, porque también el que tú hagas un gasto más arriba de tus posibilidades, pues imagínate también la ansiedad, las emociones contradictorias que vas a tener con tu pareja, de que te invertí y a lo mejor la expectativa no era ni la que tú tenías o causó el regalo. Entonces ya se genera otro tipo de situaciones y hasta poder recaer en un conflicto. Fíjate cómo una cosa tan bonita puede terminar en una situación pues grave, ¿no? De que te estén cobrando, de que tú te sientas mal, cuando al contrario, esto tiene que ser algo que te equilibre, ¿sí? Oiga, les voy a platicar una anécdota. Era un San Valentín hace algunos años y yo le preguntaba a mi amigo, empezaba yo a andar con, tenía yo un novio y le pregunto a mi amigo, oye, ¿qué le regalo? ¿Qué se le regala a un hombre que pues que no necesita nada, ¿no? ¿Qué le regalo? Y dice, mira, la mayoría de las mujeres en tu lugar le harían su pie, tú cómpraselo. Pero bueno, Roble ya está aprendiendo a hacer pies también. Así es, también horneo ahora. Oigan, siguen a Roble en sus redes sociales desde lo invisible y rutas hacia el éxito también. Ella pues tiene mucho contenido, por supuesto, para darles. ¿Y qué te parece si resolvemos el reto? ¿Descubriste el número? No, no todavía. Vamos a verlo, vamos a verlo, a ver si lo cachamos. Aquí tenemos que es el cuatro. Participó Antonio Castillo, Blanca Rodríguez, Perla Patricia, María de Los Ángeles, María de Guadalupe, Juana María, Débora Cantú, Anita Solís, como siempre no me fallas, Anita, muy bien, Carla Cepeda, Carmen Solís, muy bien, Rubén de la O también ha participado antes, Armandina Guerra y Angélica Reyes, también me suena que ya ha participado antes. Los voy a mezclar y la manita afortunada, llena de suerte, de Roble, nos va a ayudar a sacar a la persona ganadora. A ver, y es Perla Patricia, ¿qué es, Cabrera? Correa. Perlita, vente por favor con una identificación a las instalaciones de Canal 28, a partir de hoy y tienes hasta el viernes, te llevas un regalazo de San Valentín con una identificación, por favor, y en recepción lo puedes recibir. Oigan, ya nos vamos, ya se acabó, qué rápido, me encantó el programa, gracias a usted en casita o en la oficina por habernos acompañado, gracias por supuesto a todas las invitadas de lujo a la producción de Canal 28 y la próxima semana va a correr sangre en el foro. Vamos a hacer un debate, viene Edwin Carcaño Guerra, viene Lauro Lozano y Viator Ortiz para hablarnos de la tendencia de hoy a no estudiar, estudiar o no estudiar en universidades y el costo que implica y todo. Así que se va, va a correr sangre porque conozco las posturas de cada uno, entonces se va a poner la cosa color de hormiga. Así que no se lo pierda, martes 10 y media de la mañana, yo lo espero en todas mis redes sociales. Si quiere tener contacto directo conmigo, recuerde mandarme un correo electrónico porque me lo mandan a mis redes y se pierde, de verdad que entre tantos, entre a mi página adrianaloaiza.com y ahí le da click, ahí está un botoncito del correo. Mándeme un correo si quiere sugerirme a un invitado, si quiere venir usted al programa, mándeme un correo y con gusto revisamos su caso. Qué placer haber estado con ustedes, nos vemos pronto, muy pronto y que sigan disfrutando de toda la programación de Canal 28. Gracias Roble, querida. Gracias. Hasta pronto. Los quiero. Mucho. Mucho.